Te hago una pregunta, ¿quién es para vos Jesús? Escucha, si me decís un maestro, un gran hombre, una persona más, un profeta o un falso profeta, no sé cuál sea tu concepto de Dios, pero si Él no es Dios para vos, si Él no es Señor para vos, estás en el error, estás equivocado, porque Él es el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios que vino a la tierra para morir tu pecado y salvarte, si ese no es tu concepto de Cristo, aún está en tu pecado, aún tienes que arrepentirte. Te pregunto de vuelta, ¿quién es Cristo para vos? ¿Un consejero? ¿Un amigo de domingo? ¿Un amigo formidable que cuando le pido las cosas siempre me da? ¿O es tu dueño?